Estamos terminando ya el año competitivo, se viene el 9 y 10 de noviembre, el primer torneo de la B del 2020 sería. Van a estar representando al club Manuela Ruax en la categoría de 11 años y Valentina Aquino 14 años. Además después se le viene la Copa Santa Fe. Y después hay un torneo amistoso que es la Copa de Santa Fe donde participan patinadores federados y no federados, que sería el último torneo del año como para que prueben lo que van a competir el año que viene, lo que van a participar. Para lo que es este amistoso Copa de Santa Fe, ¿cuántas chicas van a estar participando? Y tenemos acá del club 5 patinadoras que son las que comenzaron este año a competir y bueno, van a probarse en la categoría que van a hacer el año que viene. Así que están muy entusiasmadas porque es el último. Justamente ahí está la importancia, ¿no? De ir midiéndose de cara a lo que va a ser también 2020. Más allá de eso porque terminaron muy temprano en el año de competir, así que bueno, otro torneo más para probar. Y además para cierre de fin de año ya también tienen la fecha definida. Sí, y aparte estamos ensayando las coreos para fin de año. Están todos invitados el 14 de diciembre a participar de nuestro show de cierre de año. ¿De qué hora va a ser la jornada de cierre de fin de año? A las 20 y 30 va a comenzar. Las chicas a full, con muchas ganas, bueno, se les viene competencia y además, como siempre, el habitual cierre de fin de año. Sí, estamos a full los fines de semana también entrenando, la parte competitiva, los días de semana la parte recreativa. En cuanto a la cantidad de las nenas, fue creciendo hoy por hoy, más o menos, ¿cuántas tenés entre todas las categorías? Y hay alrededor de 50 patinadoras de todas las edades y bueno, a nivel competitivo bajó un poco por el tema de los costos, digamos. Pero contentas porque presentamos nenas nuevas a competir y bueno, un gran año. Gracias. 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 Gracias.